Hola lluvia y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy os traigo una granja diseñada por mi Y la granja que os voy a traer hoy no es nada mas ni nada menos que una granja de efectivamente Una granja de pociones, no tienen porque ser pociones de ignifugas al fuego, pueden ser cualquier tipo de pociones La que nosotros decidamos de hecho ¿Cómo vamos a hacer esta granja? Bien, os quiero mostrar un poquito como funciona ahora al inicio De hecho vais a tener en teoría los marcajes dentro del video y en si Nosotros activamos la palanca y lo que pasa es que esta palanca pues básicamente da acceso a que este reloj Empece a llenar, este reloj lo que hace funciona a través de este comparador El comparador lo que hace es detectar si el cauldron que está aquí delante está lleno o no lo está Entonces yo voy a beber un poquito de agua, le quito uno a este cauldron Vamos a ver como la granja se para automáticamente ¿Se para automáticamente? ¿Por qué? Porque este cauldron no está del todo relleno Y debido a ciertos problemas que causa la granja, a que ahora os voy a explicar Es mejor que esté al 100% para evitar que por ejemplo un cauldron se nos vacíe del todo sin que nosotros queramos Y de repente por culpa de estas gotas de agua se termine rellenando de agua sucia Que no nos interesa a nosotros la agua sucia No pasaría nada, realmente no sería un grave problema Se podría solucionar muy simplemente De hecho hasta he construido la granja para que sea fácilmente solucionable este tipo de problemas Pero si hacéis la granja tal y como yo os voy a decir Este tipo de problemas no van a pasar Entonces este reloj básicamente es como un asegurador Para asegurarse que todos los calderos están rellenos al 100% de poción Entonces una vez estos calderos pasan por aquí Tú estás aquí con la poción básicamente Y tú pues coges una... aquí te van soltando este dropper Te va soltando las pociones de cristal Yo voy a ponerme en su rival si me permitís Si tuviera el inventario lleno Vamos a ver como si a punto hacia el pistón Voy a ir recogiendo de una en una Diréis, pero claro si recoges de una en una ¿Por qué quieres que esté el cauldron al máximo? Por el simple hecho de que a veces el juego se buguea Y recoges dos a la vez O incluso a veces no recoges una Suelen ser casos muy puntuales Porque he perfeccionado muchísimo la granja Pero a pesar de eso sucede Y eso ya no es culpa de lo que vendría siendo la granja Sino de la aleatoriedad que tiene la redstone de Minecraft ¿Qué pasa cuando esto se vacía? Muy bien, pues están estos espeleotemas Funcionando Y lo que hacen estos espeleotemas es rellenar lo que vendría siendo la poción Puede tardar fácilmente un minuto en rellenarse Es una mecánica muy guay que ha aparecido en la 1.17 Y esta mecánica nos permite poder hacer esta granja Pues básicamente, ¿qué pasa? Una vez hemos activado el reloj Pues el reloj lo que hace es dar conexión y redstone a este pistón Este pistón empuja al cauldron que le viene por aquí Este lo empuja para arriba Luego este otro lo empuja para la izquierda Este lo empuja para la izquierda Haciendo así un ciclo de cauldrons Y pudiendo hacer la granja más factible Y que no se demore tanto en generarse las pociones Evidentemente aún así demora mucho Y si quisiéramos una granja literalmente Que fuese recolectar la poción instantáneamente Pues tendríamos que hacer una granja gigante Con el mismo modelo de esta granja Quiero decir con el mismo reloj Con los mismos ticks Pero de una manera hiper masiva Que evidentemente no lo he hecho porque quiero hacer una granja Para las necesidades que yo tengo Y evidentemente pues una granja Una macro granja de pociones Ahora mismo no me interesa Pero se puede hacer Yo os lo digo por si alguno la necesita Que lo dudo Pero si alguno la necesita por lo que sea Pues se puede hacer Pues este es el funcionamiento de la granja Nosotros entraríamos por aquí Pim Picaríamos aquí Picaríamos Cogeríamos aquí un poquito de poción Bla 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 Y se iría recolectando aquí debajo ¿Por qué? Porque representa que tenemos el inventario lleno Eh... Unas... Diez botellitas de cristal en mano Si tenemos solo una Lo que va a pasar es que Se me va a llenar la... La poción de... En ignifuga Y voy a estar así todo el rato Evidentemente esto es un grave problema Por eso hemos de tener Varias botellitas de cristal Para que cuando cojamos la poción Directamente se salga De lo que vendría siendo Nuestro inventario ¿De acuerdo? Y así se dropee directamente aquí Muy bien Pues esta es la explicación Creo que ha sido una muy buena explicación Eh... Repito Esta granja la he hecho yo Así que si alguno quiere Hacer un tutorial de esta misma granja Pues agradecería que me diese créditos O por lo menos Que no dijese Que lo ha inventado él Entonces Eh... Dicho esto Vamos a la construcción De la granja Bueno Antes de nada Quería deciros que estos son Los materiales que necesitáis ¿Vale? Si queréis verlos Paráis el vídeo Los miráis Y nada Ahora sí que sí Vamos a la construcción Muy bien Pues tenemos ya esta zona Deberíamos tener una zona plana Que sería bastante más cómodo Y básicamente lo que haríamos Sería colocar Un doble cofre Por ejemplo O incluso lo podríamos hacer más grande Yo recomiendo que pongáis Unos... Unos tres cofres A no ser que tengáis pensado Hacer una granja Eh... O usar mucho esta granja Si tenéis pensado Pues usar muchísimo esta granja Pues os recomiendo Eh... Colocar más cofres Evidentemente Yo en mi granja de survival Probablemente coloque más cofres Entonces lo que haremos Simplemente va a ser Un triple doble cofre Por cierto No lo he dicho Pero esta granja produce Un doble cofre de pociones Por hora Más o menos O un poquito más Entonces lo que hacemos Es hacer esto Este va a ser nuestro punto Y es donde nos vamos a establecer Entonces lo que hacemos es Colocar primero de todo Aquí un lugar Con una puerta La podéis colocar de iron Si queréis Si tenéis miedo De que os la rompa Algún zombie o algo Pero simplemente es para evitar Que nos golpee ningún mop Y ya está Eh... Básicamente Pero si que es verdad Que la podéis romper un zombie Si que la podéis poner de hierro O podéis hacer la puerta Como os salga de los huevos Básicamente Entonces vamos a coger El cristal Y lo que vamos a hacer Va a ser rellenar Sobre todo Estas partes por encima Del doble cofre Deben ser de cristal Si o si Porque si lo pongo de concreto Vais a ver que no me deja abrir el cofre Así que lo vamos a hacer De cristal Yo os voy a ir explicando Paso por paso Y también os voy a decir El porqué de las cosas Entonces ponemos por aquí Un poquito de cristal Aquí también Un poquito más de cristal Para rodearlo Un poquito todo Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser colocar un dispensador El dispensador debe ir Con todo lleno de frascos de cristal Por dentro ¿Por qué? Porque si no No nos los van a dropear ¿Vale? Básicamente Entonces debemos tener Este dispensador lleno De botellitas de cristal Sería lo recomendable E incluso si queremos Podemos anclar este dispensador Con una tolva Y un solo cofre ¿Vale? Debe ser un solo cofre Tal y como ha hecho la granja O si le quieres poner un doble cofre Pues yo que sé Le metes dos tolvas más Y le metes un doble cofre ¿Vale? Yo de momento lo voy a hacer así Porque así es como he hecho la granja Súper compacta Súper simple Para que sea fácil Para vosotros ¿No? Ahora simplemente Lo que vamos a hacer Va a ser colocar Un bloque de concreto Por aquí Evidentemente Una vez ya tengamos Todo esto repleto de cristal Lo que vamos a hacer Va a ser colocar Un bloque de concreto Por aquí Y un repetidor De redstone Este repetidor Va a tener que estar A literalmente Cuatro tics ¿Vale? Si no no va a funcionar Y vamos a hacer Un polvo de redstone Por aquí Vamos a subir Tres pisos Tal que uno De acuerdo Subimos otro piso Otro bloque Vaya Dos Y un Tercer ¿Vale? A este tercer piso Lo extenderemos Uno por aquí Y uno por aquí Perfecto Vamos a bajar por aquí Esta otra zona Que ahora vais a ver Para que va a servir esto Vamos a poner aquí Otra conexión de redstone Vamos a poner Otros dos bloques Por aquí Y vamos a poner Dos repetidores Uno a cuatro tics Y otro a tan solo uno Muy bien Muy bien Pues en donde la conexión De lo que vendrían Haciendo los repetidores Vamos a colocar Un pistón normal ¿Vale? Literalmente así Con esto bastaría Y lo que vamos a hacer Va a ser coger Esta conexión de redstone Hacemos así Y esto lo deberíamos subir Un piso ¿Vale? Colocaríamos redstone Por aquí Y redstone por aquí Y lo que haríamos Sería colocar otro pistón Tal que así Mirando para abajo Si puede ser Y vamos a colocar el pistón Mirando para abajo Por supuesto Y colocamos un polvo de redstone Encima de este pistón Luego por otra parte Lo que vamos a hacer Va a ser extender Esta señal de redstone Un total de dos polvos de redstone Vamos a coger un repetidor Este repetidor Lo vamos a colocar A cuatro tics ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro Colocamos aquí Un polvito de redstone Ahora lo que haremos Será colocar un pistón Por aquí Un pistón normal Todos los pistones Van a ser normales Y extendemos trece bloques Uno, dos, tres Uno, dos, tres Seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce Y trece Efectivamente Luego por aquí Colocaríamos un pistón normal Y lo que vamos a hacer Va a ser colocar redstone por aquí Redstone por aquí Un repetidor a cuatro tics Extendemos todo esto Con redstone Y vamos a ver Como si activamos esta redstone Pues llega hasta el final de todo Y básicamente aquí Lo que hacemos Va a ser colocar Otro bloque de concreto Y otro bloque de concreto más Colocamos uno de redstone más Otro repetidor a cuatro tics Y lo que hacemos Va a ser colocar Uno de redstone por aquí Este redstone Lo bajamos un piso Lo bajamos Otro piso Esta parte de redstone Ya prácticamente la tendríamos Que sería la parte más complicada Por supuesto Y creedme que me he tirado aquí Unas cuantas horas Y bajaríamos aquí Otro piso Entonces cogemos este repetidor Y lo que hacemos es Ponerlo aquí Lo ponemos a un total de cuatro tics Evidentemente estoy mirando ese modelo Vamos a hacer Vamos a colocar dos bloques Tal que así Si me permitís Vamos a coger el pistón Vamos a poner un pistón Mirando para arriba Y también vamos a colocar Un pistón Mirando para este lado Entonces una vez Tengamos esto Lo que hacemos sería Colocar dos bloques por aquí Tirar a la derecha Otros dos bloques Rellenar todo esto Con redstone Vamos a subir esto Un piso ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Va a ser aquí Ya directamente Colocar el tema Ingeniería Ingeniería chunga Un repetidor a un tic Uno, dos, tres, cuatro Mentira Cogemos el polvo de redstone Perdón que me equivoque Hacemos así Pim Colocamos un bloque Aquí encima Y vamos a poner un comparador Apuntando hacia El mismísimo bloque Que hemos colocado aquí ¿Vale? Este comparador se va a encargar De rastrear Lo que vendría siendo El caldero Y darse cuenta Si el caldero Está al máximo O si no Entonces Luego lo que haríamos Después de esto Sería nada más Ni nada menos Que colocar tres bloques Por aquí Uno, dos, tres Como estamos viendo Otros tres de redstone Vamos a colocar Estos Uno, dos, tres, cuatro Y nada más Ni nada menos Que después de esto Vamos a hacer Vamos a colocar Los repetidores A cuatro tics Ya tendríamos Lo que vendría siendo Toda la redstone Hecha Si no recuerdo mal La estoy revisando Y si efectivamente La tenemos Ya todo hecha Evidentemente podemos Coger una palanca Colocarla aquí Y esta palanca Básicamente nos va a servir Para abrir y cerrar La granja Muy bien Pues ahora que ya tenemos Afortunadamente Todo lo que vendría siendo El mecanismo de redstone hecho Lo que vamos a hacer Va a ser pasar A los cauldrons A los calderos Para la gente hispanohablante Que no tiene Minecraft en inglés Como yo Y muy bien Ahora vamos a pasar A la colocación De los cauldrons Que básicamente Los tenéis que poner Tal y como lo estoy haciendo yo Que no tiene gran compilación Simplemente tiene que estar Todo rellenado Menos las puntas Que sería lo que Entra en contacto Con los pistones Una vez lo tuviéramos Todo rellenado Si ahora mismo Le diéramos al play De la granja No funcionaría Entonces lo que tenemos Que hacer es colocar Simplemente un solo cauldron En una de las esquinas Y ya va a funcionar Perfectamente Ahora rellenaríamos Todos los cauldrons Con las pociones Que nos dice La gana Pueden ser splash Area O pociones normales ¿De acuerdo? Y realmente con rellenar Solamente una Ya basta Con colocar solamente una Pero pues bueno Muy bien Ahora que lo tenemos Todo lleno Simplemente debemos Colocar solo uno De poción No tienen por qué Estar rellenos Es decir Que pueden estar Literalmente así Con uno basta De hecho Si queremos hacer Una granja más pequeña Para poder farmear Las pociones suficientes Para hacer esta También lo podemos hacer Por supuesto que sí Eso ya para los más Principiantes Los que no tengan Tantos recursos en su mundo Como para hacer tantas pociones Pues podéis hacer Una mini granjita Como podría ir siendo Literalmente esto Pum 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 Colocamos por aquí Esto así A ver si me permitís Os lo quiero enseñar Porque habrá gente Que me dirá Hombre Yo tantas pociones No tengo tonto Vamos a hacer así Pim Colocamos por aquí Lo que viene siendo Un espejo de tema solo Con esta distancia Literalmente ya funciona Y colocamos aquí la poción Y pues vamos pasando De vez en cuando Con una botella de cristal Por aquí Para recoger la poción Y ya está Ya tendríamos nuestra Pequeña granjita Por si alguien No tiene suficientes pociones ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer ahora Es hacer lo que hemos hecho ahí ¿Vale? Este circuito de agua Entonces lo que voy a hacer yo Es ahí como veis Hay diferencia de nivel No tiene por qué haber Diferencia de nivel De hecho ahora lo voy a hacer Sin diferencia de nivel Para que nos moleste Podemos hacer 3 de altura Y básicamente lo que hacemos Es seguir el recorrido De los cauldrons ¿Vale? Aprovechando que estamos A 3 de altura Lo podemos hacer Colocando bloques Por delante nuestro Como estoy haciendo yo Ahora mismo Pum 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 ¿Vale? Y además si lo hago así Todo recto en la misma altura Va a quedar mucho más limpio Y una vez tengamos esto Lo que hacemos es Rellenar esto por aquí ¿Vale? Lo podemos hacer con cristal O con el bloque que nos dé la gala Para que veáis que No pasa nada Si coloco aquí Un bloque de hormigón ¿Vale? Esto simplemente os lo quiero mostrar Evidentemente queda Absolutamente feísimo Pero os lo quería mostrar ¿Vale? Perfecto Hacemos así Y yo ya os he dicho Que quería hacer esta explicación Pues para poder Aportaros el máximo conocimiento posible Que yo he adquirido Haciendo esta granja Y una vez Hemos rellenado la parte del centro Pues rellenamos los contornos ¿Vale? ¿Esto para qué es? Pues para poder colocar el agua Sin que se nos desperdicie Y se nos vaya a la porra Lo que vendría siendo Toda la redstone ¿Vale? Hacemos así Pim 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 Y ahora esto ya Lo rellenaríamos de agua Pum 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 Y vamos a colocar todo Lleno de espeleotemas Excepto Excepto Lo que vendría siendo Esta esquina Como estamos viendo De hecho ya lo podremos Ya lo podremos ir viendo Si vamos sobrados de espeleotemas Colocamos en todas las esquinas ¿Vale? Pero no es realmente necesario Como veis Si yo coloco un bloque Que no es cristal Sigue funcionando este espeleotema Queda absolutamente feo Así que si me permitís Voy a volver a ponerlo de cristal Porque me da toque Pero funciona igual ¿De acuerdo? Entonces si vamos muy sobrados Colocamos de todo espeleotemas Y si no pues miramos el recorrido De los caudros Y vemos aquí hay vacío Pues no lo coloco ¿Vale? Pero yo ahora que voy sobrado Y estoy en creativo Voy a poner de todo Evidentemente aquí sí o sí No hay que poner ¿Vale? No es necesario De hecho si queréis Bloquear el circuito Por lo que sea Aquí mismo Y pues eso Que si os apetece Atajar por aquí Y hacer esto tal que así Romper estos bloques Y ya está Después de haber colocado Uno acá encima Si no el agua Se nos va a escurrir tal que así Y no nos interesa Entonces si hacéis esto Pues lo podéis hacer perfectamente Le da un toque más moderno A la construcción Yo que sé Como vosotros queráis Como si lo queréis dejar así Yo que sé O como si queréis poner El espeleotema El espeleotema Yo simplemente lo digo Para que seáis más efectivos Y ya está Entonces nada Ya tendríamos Literalmente la naranja Hecha Si me permitís Disculpad Vamos a colocar Esta por aquí Y la granja ya debería estar funcionando ¿Cómo desactivamos la granja? Muy sencillo Como veis esto ya El dropper ya está dropeando Entonces lo que hacemos Es desactivar la granja A través de pulsar Esta palanca ¿Vale? La granja entera se desactiva Podemos coger los frasquitos Que el maldito dropper Me ha ido tirando Aquí podéis hacer Unas escaleras Si queréis Es así de fácil ¿Vale? O incluso podéis hacer Una escalera con Algo de parkour ¿Vale? Yo recomiendo que hagáis Esto siempre ¿Vale? En las entradas de las granjas Algo así Porque así no se pueden entrar Zombies 100% ¿Vale? Cerramos la puerta Para que nadie nos dispare Esto lo podríamos terminar De rellenar si queremos ¿Vale? Con bloques de concreto Y básicamente Lo que hemos de hacer ahora Es tener el inventario Absolutamente lleno ¿Vale? Si puede ser que no sea De frascos de pociones Para evitar ningún tipo de problema Y nos colocaremos Más o menos Alrededor de Unas 15 20 botellas de cristal ¿Vale? En la mano Y vamos a hacer Barregado mismo de ese Nos vamos a poner en survival Y lo que vamos a hacer Va a ser Activar la granja ¿Vale? El dropper ya nos va a ir tirando Los frasquitos de cristal Como veis ¿Vale? Y básicamente Nosotros lo que tenemos que hacer Es apuntar Hacia la zona esta blanca ¿Vale? ¿Veis el punto este blanco Que estoy apuntando yo ahora Del pistón? Pues debemos apuntar aquí Y dejar el click derecho Soltado Entonces Esta granja Lo que va a pasar Es que va a ir funcionando Podemos de hecho Quitar el ratón Si tenéis un ratón Inalámbrico Que absolutamente Todos lo tenéis Lo sé Y una vez lo quitemos Pues dejamos la granja AFK Y me puedo ir En cualquier momento Yo creo que si la dejáis AFK Unas 10 horas La granja no se os va a romper Creo que si la dejáis AFK 20 horas Tampoco se os va a romper Es muy complicado Que se os rompa Simplemente el único problema Pues es este El problema De las botellitas de cristal ¿Cuál es el máximo problema Que te pueda pasar con esto? Que lo máximo Que puede pasar Es que tenga esto en 64 Y que si tengo esto en 64 Si me permitís Os lo voy a mostrar Es que Esto por ejemplo Está lleno Y básicamente el dropper Siga lanzando las botellitas Ahora estoy en creativo Las estoy cogiendo Mierda Siga cogiendo Los frasquitos O lo que sea Y lo que pasa Es que pues Los siga tirando Pero que pasa Que los tira Y se van directamente Al hopper Haciendo que pues Por ejemplo Ahora estos 8 frasquitos Se queden aquí ¿Vale? Se queden en el almacén ¿Problemas? Ninguno La verdad Ninguno Realmente sacarlos de aquí Y ya está Ya los he sacado Y ya No sé Tampoco es que se rompa La granja como tal ¿Me entendéis? Entonces por eso digo Que puedes dejar la granja Si quieres 20 horas 30 horas Siempre y cuando Tu dispensador Tenga un número De frascos Suficientes ¿No? Entonces no os debéis Preocupar por el número De horas que podáis dejar La granja Eso depende Del número De frascos De De frascos De botellitas de cristal Que dejéis En el dispenser Y pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!